...de poros, y mi película de Rocky Horror Show, y mis zapatos de Gaga, y mi foto favorita de Finn, y mi corona de reina del baile, y nuestra foto del baile, y el anillo que me diste en su navidad. ¿Por qué estás llorando y riendo al mismo tiempo? Porque eres la única persona que conozco que haría algo así. Eres el único, y por eso te amo. Te amo. También te amo. Niños, tenemos a dos invitados muy especiales en la Escuela Harvey para el Día de las Carreras y Martes de Celebridades. Kurt Hummel y Blaine Anderson vienen porque creo que son una gran inspiración. Hace poco presentaron la primera versión LGBTQ de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? En el centro lindo. Así que démosle una bienvenida digna de la primaria Harvey, a Kurt Hummel y Blaine.